Hoy estamos en la comunidad en Veracatío haciendo la conmemoración de los pueblos indígenas. Como podemos ver, nos están mostrando las muestras típicas de sus danzas. También nos mostraron la muestra típica de su gastronomía. Estamos con la gobernación de Boyacá, que también nos está acompañando y con ellos hicimos una articulación para llevar a cabo este evento. Entonces nosotros tenemos, muy contentos, gracias a Dios, tenemos cultura, vamos a mostrar a la gobernación de los que estamos acá, todas las entidades de Puerto Boyacá, mostramos uso, costumbre en baile. ¡Gracias!